Se realizó la toma de protesta a la Confederación Mexicana de Asociaciones de la Sociedad Civil en Oaxaca, encabezada por el ciudadano Matías Romero Solano. Dicha toma la realizó el presidente nacional de la Confederación, Pedro Guzmán Sepúlveda, en un conocido restaurante de Santa Lucía del Camino. El ahora presidente destacó que con esta confederación se trabaja por el bien común, la paz social, construir un nuevo Oaxaca, promover el trabajo, darle un alto a la violencia, a las manifestaciones y bloqueos, a fin de visibilizar a todos los sectores productivos y reactivarlos. Estamos trabajando con la Secretaría de Vivienda, Salud, Derechos Humanos, Deporte, la Secretaría de la Mujer, Agricultura y Ganadería. Somos una estructura ya bien hecha, que estamos trabajando con proyectos bien estructurados también, sobre todo para la gente que más está golpeada, la gente que menos tiene. Señaló que la confederación está abierta a toda aquella organización de la sociedad civil organizada para trabajar en conjunto, bajar recursos de la federación para ayudar a la población en general. Porque esto es abierto, precisamente si hablamos de democracia, esto es abierto, para que todo mundo participemos y aquí estamos adhiriendo a muchas organizaciones de buena voluntad que quieren trabajar para su Estado y para su gente. Llámese como se llame, jamás nos vamos a meter nosotros en los problemas internos de nadie, solamente nosotros venimos a trabajar. Dijo que la nueva administración estatal encabezada por Alejandro Muradino Josa debe mostrar madurez y voluntad política a fin de servir a los oaxaqueños que los eligió, puntualizando que son servidores públicos y se deben al pueblo de Oaxaca. El invitado tiene que haber buena voluntad de parte de ellos si es que quieren hacer las cosas bien, definitivamente. Porque ahora ya nosotros estamos invitando que el pueblo sea precisamente el que participe, porque el pueblo es el que tiene la ley y el pueblo es el que manda. Ellos solamente son nuestros servidores y les mando este mensaje por si ellos no lo han entendido. Son nuestros servidores, no somos ningunos trabajadores de ellos. Ellos tienen la obligación de buscarnos a nosotros para que todo esto vaya caminando como decimos nosotros en paz.